a continuación ya pasamos el negocio este me lo mandan pero vamos de la feita que es de la hija sabes estamos en ciales dejo mal hablando dando ruta acá pues nada este vamos a ver qué vamos a hacer cuando la yari baja primero después el jeep por ese camino así que de hecho esto lo venden estoy pensando comprar esto pero depende porque muchos chavos y yo lo que cobró 7 25 la hora es que mis amores los quiero por el teléfono al guía qué pasó el primo mío el tío mío yo sé que estoy en una carretera este tiende a votar la gente no va a llegar no sea cabrón grave cabrón grave cabrón